A los docentes, maestros, maestras, a los integrantes de las distintas instituciones que están presentes en el arranque del Plan Vacacional Comunitario y la continuación del Plan Escuelas Abiertas y Seguras que estamos iniciando aquí en la ciudad de Marina y que se ha instruido a todos los gobiernos municipales para que se repita en cada uno de los municipios de nuestro querido y bello Estado. El Estado Marina, la tierra del Comandante Supremo y Eterno, Hugo Chávez Prías. Quiero agradecer a todos estos niños y niñas. Tienen diferentes actividades que en el día de hoy, actividades recreativas, actividades deportivas, actividades culturales, en fin. Hoy se cumple el objetivo, hoy es Día de la Bandera, Día de la Bandera Nacional, el tricolor patrio que tiene que seguir empleando en todas las escuelas de la patria, en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, quiero reseñar, resaltar el motivo de esta actividad. Período vacacional. Ya los niños y las niñas, los adolescentes, están, hoy ya, los jóvenes, muchachos y muchachas, estudian en todas las universidades públicas y privadas del país, entraron en el período de vacaciones. Por eso, el plan vacacional comunitario, que se va a realizar en diferentes escenarios de nuestro Estado, que gracias a Dios, tiene bastante que mostrar. Tiene bellezas naturales, ríos, montañas, llanuras, faunas, bosques, hombres y mujeres que aman, que amamos, mejor dicho, esta extensa y hermosa tierra que tenemos. Ese plan vacacional arranca en el día de hoy. Pero también tenemos planteado actividades continuas en todo este período vacacional. que la escuela no se quede sola, que la escuela no esté abandonada. Así es que a mí me contenta, de verdad, ver el entusiasmo, la alegría, el amor de niños, jóvenes y adultos, hoy en la Escuela de Independencia 2. porque esto es lo que debe reinar en estos días de vacaciones. Actividades de todo tipo. Ir en el juego no solamente tienen que intervenir las instituciones del Estado, sino que deben intervenir los padres y representantes, representantes, las comodidades. No, mira, aquí tenemos la presencia, celebramos la presencia de los milicianos que nos están apoyando, nos están apoyando en, bueno, en cuidar la escuela, pero no solamente cuidar la escuela. Es además crear conciencia, crear conciencia en niños, en jóvenes y adultos, para que podamos mantener mejor la escuela, podamos querer más la escuela, amar más la escuela, el liceo, la universidad. Estos son los espacios que dan luz a los seres humanos, que dan luz, que dan esperanza, que garantizan el futuro de esta querida marina y de esta querida patria. Así es que el concurso de todas las instituciones, del Poder Popular Organizado, de los niños y las niñas que estudian en esta escuela, es lo que va a garantizar que esta escuela, cuando en septiembre, mediados de septiembre, retornen los muchachos y las muchachas a las hablas de clase, esta escuela esté llena de vida, esta escuela esté bonita, en esta escuela no se harían robado absolutamente nada. Esa es la idea, que los muchachos vengan a su escuela a aprender, a disfrutar. Una de las actividades, de las bonitas actividades que se van a realizar en esta escuela, y ojalá así en todas las escuelas, en todos los museos, en todas las universidades, en todas las instituciones de educación pública, pero también las privadas. Una de las jornadas que es la siembra. Generalmente, en este mismo estado, en todas las escuelas y liceos, vemos espacios, que aquí lo podemos ver, hay algunos espacios, que, bueno, donde nace el monte, y nosotros no comemos monte. Y en esos espacios estamos motivando la siembra de rumbos, rumbos como el ají, como el tomate, como el pimentón, como el cilantro, como el cebollín, como la oyama, todos estos productos se pueden sembrar aquí en la escuela. Y matamos, como decimos, hay criollo varios pájaros como un solo tío, porque miramos la escuela por un lado. producimos, pero algo más importante, le enseñamos a nuestros niños y a nuestras niñas, el cultivo de la tierra, la producción, que es uno de los elementos fundamentales para que nosotros podamos, en esta patria de Bolívar y Chávez, mantener la independencia, la libertad y la soberanía. Un bien muy preciado para todos nosotros, como lo dijo Bolívar hace tantos años atrás. Así es que, de verdad, con esta alegría, con estas canciones de los niños, díganme esas canciones que cantaron los niños. Una cantó Mucerito, otro cantó Venezuela. ¡Suscríbete al canal!